¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es For Noob, porque yo soy un noob. En fin, estamos aquí los 50 por los aires, que tiene buena pinta, y también en solitario tiroteo del tirador. Vamos a jugar 50 por los aires, que he estado leyendo la actualización, y resulta que si te tiras, no mueres por caída. Así que, de puti madre, vamos a ver cómo es. Voy a probarlo y vamos a reventar, a ver si ganamos una partiduti. Pues esto empieza ya, sí señor. Anda, mira, me ha puesto con una patrullita. Bueno, vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer. Voy a caer ya en Ciudad Cibadrita, allí lejos. Y diréis, Pablo, estás muy loco, esa es la línea enemiga. Lo sé, lo sé. A eso voy a reventar a la gente. Voy a intentar hacerme unas cuantas muertes. Y bueno, prácticamente eso. Igual cae mucha gente allí, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Que caiga mucha gente. Vamos a irnos así un poquito a desplegar ya. Vamos a ver si... ¿Dónde está el autobús de los contrarios? Bueno, el autobús de los contrarios ya se ha ido, pero no veo aquí a nadie... A ningún enemigo cayendo. Pues todo para mí, sí señor. Me voy a las pistas del tenis. Que molan mogollón. Me molaría ver también aquí algún coche de estos. Pero bueno. Venga, pillamos cosillas. Y bueno, en este modo de juego me parece que se podía pillar más de todo, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero bueno, vamos a enchufarnos esto, sí señor. Y vámonos que no. Vamos a ver si podemos encontrar a la gente. Yo creo que voy a morir pronto, la verdad. Madre mía, lo he abierto y he atravesado la puerta. Estoy loquísimo. En fin. Vale, ok. 44. Pin, pan, pin, pan, pin, pan. Genial. Muy bien, pues... Uy, tenemos ahí un cochecito, sí señor. Y aquí tenemos un cofrecito. ¿Quién trae aquí un cofrecito? O me lo parece a mí, me cago en panini. En fin. Vámonos. A por el coche ahora. Y a ver si pillamos algún arma mejor. Uy, una escopetilla un poquito mejor. Sí señor, más balas. Lo que yo quería. Oh yeah, sí señor. Y el AO ya está instalado. Genial, yupi. Muy bien, muy bien. Pues lo veréis en el canal muy, muy prontito. Si no es que lo he subido ya. Además, hay una nueva actualización. Bueno, la que ha salido. Pero... No, 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 no. No, 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 no. Se ha tirado, ¿eh? Vámonos. Vale, genial. Vale, genial. Y este era el otro que le estaba dando yo. Sí señor. Creo que el juego está muy fuerte. Además, en el anterior gameplay. No sé si no me lo comentasteis porque todavía no lo he subido cuando estoy grabando este vídeo. Pero para el próximo ya habré visto los comentarios lo más seguro. A ver las pruebas estas. Vámonos. Una de cinco. Oh yeah. Pues no la pienso hacer ahora. Y no he probado. No he probado lo del... Ahora tengo un montón de materiales. No he probado esto. De si me tiro ahora. Supuestamente vuelo, ¿no? Me he asustado un huevo, gente. Vale, no sé hasta qué altura será. Pero tengo miedo. Porque, a ver. Dos. No creo que sea, ¿no? No. Supongo que igual tres. Una, dos, tres. Venga, pongamos otra. Y... Ponía una X ahí, ¿no? Ponía una X ahí. No, no pillo esto bien, ¿eh? Nuestro compañero no sé dónde está. Ahora, venga, vámonos. Ahora sí. Amigo mío. Como mola. Vale, perfecto. Pues vámonos que nos vamos. Yo pillaría... Eso que es... Ah, un telescopio. Vale, pues estamos todos aquí. Sí, señor. Están todos mis compis. Genial. Pues venga, vamos a intentar reventar o algo. A ver por dónde vienen. A ver si no me vienen por la espalda. Por cierto, 42 contra 18. Vámonos. ¿Muere? No, tío. No, tío. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vamos a pillar eso, ¿vale? Y me gustaría esa escopeta. Pero no me han querido dejar. Me voy a quedar con esto. Que me hace más ilusión. Y ya me he cargado a un tercero, entre comillas. Porque no me han dado la baja. Pero bueno. Hubiese molado que me hubiesen dado la baja. En fin. Me han quitado vida. Creía que me iban a quitar vida o algo. Pero, ¿qué va? Quedan 11, amigos. 11. La verdad es que hemos ido muy lentitos, ¿no? Por lo que parece. Buenísima. Eso me pasa por tonto. ¡A la carga! Vámonos. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. ¿Tiene algo interesante por aquí el amigo? No. Todavía tenemos la vida enterita, amigos. No me lo he cargado yo, pero por muy poco, ¿eh, gente? Por muy poco. Aquí hay más. Vamos a por ellos. No, hombre, no. Ese era mío, joder. Ese era mío. Así que nos seguimos largando. Y victoria. Victoria magistral. Perfectus. Putos amos. Me la quedé ahí. A tope. Estoy muy loco. Vale, pues genial. Primera victoria. Sí, señor. Tres muertes solo. Es muy poco. Pero bueno. Vamos a echarnos una de frangotiradores. Que es muy, muy loco. Pero venga, vamos a intentarlo. Vamos a ello. Yo no veo una mierda. Nada por aquí. Genial. Venga, venga, venga. Qué estafa, amigo. Qué estafa. Ese debería estar muerto, tú. Sí, muchas balas. Y todo lo que tú quieras. Pero de armas, nanay, ¿no? Ojo. Sí, señor. Sí, señor. Esto nos va a servir mucho para... No, tío. El frangotirador esté nuevo. Tiene 150... Bueno, 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 bueno. Pues está muy bien. Lo que pasa es que tarda la misma vida en recargar, ¿no? Hay alguien que ha luteado esta cosa. Venga, ya. No me ha dado porque estaba adentro, tío. Me cago, ¿eh? Ahí te quedas, colega. Ah, que no tengo más. Ahí te quedas. El miedo... Ahí te quedas otra vez, colegui. Ahí te quedas, colegui, otra vez. ¡Joder! Es que tú me dirás. No, se une otro. Ahí te quedas, compañero. Yo me cago en todo y me dan a mí de otro sitio. Tío, esto es una puta mierda, tío. Esto es una puta mierda. Nos vamos a jugar otra, pero esto es una mierda. No me gusta, tío. No me gustan los frangotiradores estos de aquí. Eso, pillar muchos recursos. Hacernos una buena torre. Conseguir un arma interesante. Y claro, el problema de un arma interesante es que si el otro se cura y tal... Lo tenemos chungo también. Pero bueno, en fin. Por aquí alguien nos persigue por aquí, ¿no? Todos han quedado en pisos picudos. Genial. Pues... Pues vámonos. Vale, ya tenemos un arma que me gusta un poquito más, ¿vale? Un poquitito. Vale, se me había bugueado, pero no pasa nada. Por aquí tenemos algo. Sí, trampa. Mira, eso yo creo que será hasta lo más interesante. Si hubiese tenido las trampas con el otro, es... Ostras, chaval. Esto, las trampas, pueden ser muy divertidas en este juego, ¿eh? Vale, 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 vale. Me ha tocado el arma que yo quería. Sí, señor. ¿Dónde está? Vale, lo veo. Vámonos. El primero lo he apuntado muy mal, pero el segundo y el tercero lo he apuntado bien. Como veis, es que está... Uy, no se lo había tomado. Igual es que estaba entero. Pero me lo tomo yo ya. Vale, como digo, esa arma me gusta un montón. Y podemos hacer cositas muy, muy chulis. Vale, vamos a cambiarnos a esta, ¿no? Por favor. No seamos tontos. Vale, me voy a quedar con esta porque en la lejanía es igual. O me quedo con el fusil de casa. Hombre, esta hace 105. Tarda un poquito más en recargar, pero bueno. Vamos a quitar esta. Yo que sé, tío, mismo. Cierto, unas plantitas de estas podrían salir, ¿no? Yo creo. En cuanto al... A esto tengo unas trampas. O sea, que si estamos muy cerca del contrario o incluso en un 1 contra 1, podríamos tirar el gas, tirárnoslo a nosotros también, ¿vale? Y luego, en eso, o sea, primero, encerrarlo, ¿vale? Encerrarlo de una forma... Me voy a quedar aquí, gente. Encerrarlo de una forma así, ¿vale? Que no pueda huir. Pero encerrarlo bien. O sea, buenísima. Mierda, se ha ido, ¿eh? Se ha ido porque sabe que viene el amigo gas. Y hay que largarse. Genial. Así soy yo, chaval, que me hago daño. ¿Por qué no se coloca, tío? No, no, no. ¿Dónde está? Puto árbol, tío. No. Vale, no pasa nada. Lo sabía que me iba a tirar. Venga, muere. No. ¿Me lo he cargado o no me lo he cargado? De un tiro puedo morir. Ya, ¿verdad? Venga, ahí. Joaquín. Venga, encerrarla. La batalla. Selector, levanta. ¡Vamos! Vámonos Amigo Amigo Vale, perfecto Tranquilo, Pablo Vamos a cambiar a esto Vamos a cambiar a esto Y vamos a Ponernos esto ya Quedan 11 segundos Pablo, tienes que correr Y mucho Y por el agua Venga Y yo me voy a cagar En todo lo cagable, eh Ahí te da, cabrón ¿Qué? ¿Ahora qué, cabrón? Venga, que te veo Uy Bueno Vamos a recargar Amigo Eh, me estoy quedando sin Vamos a hacer Una locura Amigos ¿Yo? ¿Quieres ponerlo? Coño Si le estoy dando No ¿Cómo se cambia eso, tío? Así Bueno Casi Bueno, casi Gracias ¿Dónde estás? Mamón Hay que largarse Quedan 7 O sea, mi No te da Ahí sí te da, amigo Ahí sí Ahí sí he corregido el tiro Y todo lo que tú quieras Colegi Esto lo necesito ¿De dónde me está disparando el pringado? ¿Desde dónde? ¿Vale? Ya te he visto Ya te he visto, Evaristo Ahora no lo he visto Vale Veo a uno No Muy Muy tarde Hay que darle antes Tú Cojones Vale, vale, vale Vamos a cambiar Por esto Y esta Por Esta Gracias Y me quedo con esto, ¿no? Yo creo que estaría bien ¿No? Lo que no sé Donde cojones Está el cabrón Ese es el problema Vale, vale, vale He visto a uno Y me tengo que ir al quinto Coño Venga Vale, vale Vale, ok Me da igual Necesito muchísimo material, ¿eh? Quedan cuatro, tío Joder Joder, que ahí no lo quería poner Gracias Tenemos que hacer que bajen Uy, amigo No me lo creo Las limonadas aquí son Son brutales, ¿eh? Quedan tres Yo espero a que A que se mueran Y ya está No, 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 no Hijo de puta Hijo de puta, tío Justo cuando salgo Cabrón Que te iba a matar yo así Pero La iba a poner, tío La puta Iba a poner Me cago en la puta Ah Segundos, tío Segundos Segundos Tronco Qué lástima La iba a poner, ¿eh? La iba a poner Pero Ah, tío Es que justo me ha encerrado, tío Qué putada Qué putada, ¿eh? Ha sido justito Cabrón En fin Da igual Es lo que hay Ay, en fin Qué se le va a hacer Qué se le va a hacer Vamos a jugar otra Pero no de francotiradores Que me pongo muy nervioso Sino de 50 contra 50 Que en la primera Como que fue muy rápida No matamos a nadie Vamos a ir a la segunda Y vamos a intentar más Buscar a la peña En la parte central Y no irnos al culo del mundo A por ellos entre comida Porque al final Nos encontramos a dos Y ya está Así que Vamos a Eh, 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 ello Vámonos Además nos ha tocado el negro, tío Ya sabéis que negro man Es el puto amo Con esta Tenemos que reventar Seis o siete Víctimas Nos tenemos que hacer Mínimo 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 Vale, 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 vale Vale A ver, a ver, a ver A ver Pillamos por aquí Un poquito De Listo Y por aquí abajo Hay ya Un Cofrecito Uh Sí señor Vale Vamos a Esperarnos Un poquito Vamos a pillar Pues todo lo que haya por aquí Ahí hay algo No Vámonos Vámonos Y vámonos Muy bien Pillamos un poquitín Y Genial Vale Por aquí hay algo Sí Sí Y ya está Bueno Voy a tomar esto al final Lo he decidido Nos vamos a poner al 100 De todo No sé quién me había disparado Pero que me dispare ahora Si tiene webs Buenísima Compañero O sea Checo Tú eres tonto ¿No? Amigo Yo puedo pasar Genial Increíble Colegui O sea Increíble Colegui Es decir Poco Amigos Vale Tengo Este Que está Genial Aquí hay como Mucho lío ¿No? Gente Ah Este es bueno Colega Ese era bueno En fin Vamos a pillar esto Que lo necesitamos Y Y ya está Y tenemos un francotirador Que es la Leche Así que Uy 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 Quiero Quiero pillar esto Amigo Y esto Y esto Y eso para vosotros Me da igual Muy bien Pues Ahora sí que sí Podemos irnos Porque ahí no podía ponerlo Tío Si es que le doy El lag El lag del mando Tío En fin Vale Pues Ahora sí que sí Vámonos Vámonos Aquí al ladito Oh yeah Vámonos ya Rapidito Tenemos Bueno No tenemos muchos materiales Pero aún así Suficiente Vale Y de aquí nos vamos Sí Vámonos a la montaña ¿No? Ah Cabrón Que cabronazo El de Atrás No No, 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 no No me jodas Que no tengo Ahora Eso, eso Se lo ha cargado También No, no Voy a ir a por ti Cabeza No Muere 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 Ahora Ahora ¿Qué? ¿Eh? Sí, señor Y esto Para mí Chavales Nota que se ha cargado A 24 4 Vamos a colocar esto Que esto es muy loco Todo Es muy loco Todo Por cierto Tengo la salud al máximo Creía que me Ah, bueno, claro El sorbete Que me sigue haciendo efecto Genial Y ahora Tengo Ahora tengo Lo que viene siendo Un poquito De 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 materiales Hay potentes Muy bien Vamos a ver Si podemos Vale Ese está medio muerto Amigos Ese ya está muerto Vamos a pillar esto Que los quiero Y perfecto ¿Lo revives tú? Yo compañero No reviven aquí nadie, tío A ver, amigo A ver Sube, cojones Gracias No puedo revivirlo O sea Mi intención Era esa Pero Cojones Ahí te he dado Colegi Y ahí te he dado Otra vez Y ahí te he matado Chaval Pringi Pringi No, 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 no Es que no tengo No tengo recursos De mierda, tío Suprima Suprima Nos hemos cargado Dos los cojones Nos hemos cargado A, yo que sé A casi todo el mundo No, a todo el mundo No, pero nos hemos cargado A cuatro o cinco Yo creo que nos lo hemos cargado Veinticinco contra veintidós Esto está reñidito, amigos Esto está reñidito Tronco Han venido todas a por nosotros Qué lástima Es que no me ha tocado armas buenas Tío, habéis visto Ni un arma, tío Ni un arma Quería sus fusiles Y no quería escopetas Pues nada En fin Nos hemos cargado uno con la escopeta Que no me lo ha contado Pero, en fin Da igual No, no, no Está mal No está mal Hemos resistido lo posible Así que, bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Votad en los comentarios Qué modalidad os gusta más Y cuál queréis Bueno, votad no Comentadlo simplemente Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós